Si me lo permiten, voy a contarles algo, algo que no es así como muy divertido, pero que a mí me parece un acto viril, no solamente viril, más bien un acto valiente, lo mismo es para hombres que para mujeres, yo sé que viril implica un poco masculinidad, este fue un acto valiente, yo tengo unos buenos amigos, es más, soy más amigo de ella, que lo era de él, él hoy, ya no está aquí entre nosotros, y ese que ya no está aquí entre nosotros es el tema del que les quiero platicar, mi amigo, contrajo un cáncer de próstata, y en los tiempos en el que él contrajo ese cáncer, los estudios no eran tan avanzados, él era un hombre con recursos, tenía buenos médicos, lo atendieron perfectamente bien, pero no hubo manera de salvarlo, no hubo manera de aliviarlo, pudieron prolongarle un poco la vida, pero nada más, o sea, nunca le dijeron, te vamos a aliviar de este cáncer, porque no lo iban a aliviar de ese cáncer, era un cáncer ya incurable, sin embargo, mi amigo al ver que, que su situación no tenía remedio, y que cada vez que acudía al tratamiento, para tratar de salvarlo, le estaba costando una fortuna, pues lo pensó bien, era un hombre rico, tenía muchos recursos, lo pensó bien, y acudió ante un juez, un juez de lo civil, le expuso su caso, le llevó todos los documentos médicos pertinentes, le llevó las constancias, las opiniones, y los juicios de los médicos, y pidió que se le concediera un suicidio asistido, después de algunas deliberaciones, y un par de citas más con el juez, le concedieron el suicidio asistido, basado en un argumento contundente, él expuso el SEMA así, yo soy un hombre rico, tengo muchos recursos, pero cada vez que voy a terapia por el cáncer, mis recursos se ven mermados drásticamente, porque cada visita me cuesta muchísimo dinero, tanto la visita, como el tratamiento, como los medicamentos, como la quimioterapia, y no tiene ningún sentido, yo me gaste un determinado porcentaje de mi fortuna, en algo que no me va a servir de nada, porque no me va a salvar la vida, solamente me va a prolongar mi agonía, le pido permiso para suicidarme, y le fue concebido, por ese argumento, que fue un argumento bastante soido, obviamente fue un argumento presentado con, con buenos argumentos jurídicos, escritos y elaborados por buenos abogados, no es tan fácil que llegue uno, como civil que es, como persona de la calle que es, como un civil de a pie, a pedir eso al juez, porque el juez va a decir, oiga pues necesitamos una opinión de un perito en derecho, para por lo menos tener un respaldo, eso le habré dicho a cualquiera otro que no hubiera ido, como lo fue mi amigo, respaldado por los jueces, le concedieron su suicidio asistido, y organizó lo que él llamó, su última cena, reunió a sus hijos, por ese entonces ya estaban divorciados, reunió a sus hijos, reticó con ellos amenamente durante la cena, a cada uno le regaló un reloj cartier, les explicó como iban a quedar sus bienes repartidos entre ellos, y terminada la cena, llegaron los enfermeros por él, lo invitaron a subir a su cuarto, y lo durmieron con su apoyeta al etal, y se fue la última cena, que fue una última cena para mi gusto, valiente, muy valiente, y muy, muy civilizada, si ella iba a morir, lo hizo con, la mejor valentía, y con la mayor dignidad, posible, que pueda asumirse, ante un hecho, fatal, que no tiene reversa, y que no tiene remedio, me voy a morir, y quiero hacerlo de una manera, justa, honorable, y memorable, y eso fue lo que hizo, mi amigo, este es su canal de estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez, esto que le platiqué, quizás no tenga nada que ver con estilocracia, pero creo que fue una cuestión de estilo, aunque sea un poquito frígolón, fue una cuestión de estilo, buscar morir de esa manera, que tengan buena tarde, y no olviden suscribirse, en este, su canal de estilocracia, en YouTube,